Miren, esto es parte de lo que les había estado informando en relación a que la Unión Europea ahora es la que autoriza o desautoriza en su caso el envío de vacunas a cualquier país que no sea de los miembros de la propia UE. Esto creo que puede traer conflictos más adelante. Déjenme comentarles que el día de hoy ya se está hablando muchísimo de que la Unión Europea pueda recibir la vacuna rusa porque las plantas de las farmacéuticas instaladas en Europa que hasta este momento habían estado surtiendo pues parece que no tienen la capacidad para hacer frente a sus compromisos, tanto Pfizer como AstraZeneca que de hecho hay por ahí muchas dudas en varios países de que pudieran seguir utilizándola. Entonces esto es bueno el día de hoy, pero quién sabe qué pueda pasar mañana. Esto depende de si estas plantas le entregan a la Unión Europea y a sus países las vacunas que tienen pactadas. Por ahora pues dicen que ahí van las vacunas para México. Este es el comunicado. Autoridades competentes de la Unión Europea autorizan envío de vacunas contra la COVID-19 a México. Se ha fechado el día de hoy y habla de lo que ocurrió el día de ayer. Hasta la fecha la Unión Europea ha autorizado todas las solicitudes de entrega de vacunas a terceros países. Ayer 8 de febrero autoridades competentes de la Unión Europea autorizaron un envío de vacunas contra la COVID-19 a México. Hasta el momento no se ha recibido otra solicitud de autorización para envíos de vacunas contra la COVID-19 a México. En el futuro se seguirá trabajando para procesar rápidamente las solicitudes de autorización. En un esfuerzo por garantizar un acceso rápido a las vacunas contra la COVID-19 para todos los ciudadanos de la Unión Europea y hacer frente a la actual falta de transparencia de las exportaciones de vacunas fuera de la Unión Europea, el pasado 29 de enero la Comisión Europea adoptó medidas para exigir que tales exportaciones estén sujetas a una autorización por parte de los Estados miembros. Este mecanismo de transparencia y autorización no busca bloquear exportaciones, sino garantizar una distribución justa y equitativa de las vacunas contra la COVID-19. Cuando ellos hablan de justo y equitativo es primero nosotros. La información solicitada se utilizará para determinar si la solicitud respeta el principio de que los retrasos en la producción se comparten de forma equitativa entre la Unión Europea y los destinos de exportación. O sea, si no tengo yo, pues que no tenga nadie. Estas obligaciones se dirigen estrictamente a los fabricantes de vacunas y son aplicables hasta finales de marzo de 2021. Además, serán proporcionales y no frenarán el comercio de vacunas entre la Unión Europea y terceros países. Por regla general, las autorizaciones de exportación deben concederse siempre que se respete este principio. Por lo tanto, esta evaluación se realiza caso por caso y teniendo en cuenta las especificaciones del acuerdo de adquisición anticipada, incluidos los celebrados en terceros países que son debidamente tenidos en cuenta. Hasta la fecha se han autorizado todas las solicitudes de exportación realizadas a terceros países. Ayer 8 de febrero, autoridades competentes de la Unión Europea autorizaron un envío de vacunas contra la COVID-19 a México. Cabe mencionar que esta es la única solicitud de envío hacia México recibida hasta este momento. Eso me hace mucho ruido. En el futuro se seguirá trabajando para procesar de forma rápida las solicitudes de autorización. En virtud de su compromiso con la solidaridad internacional, la Unión Europea ha excluido de este mecanismo los suministros de vacunas para ayuda humanitaria, a aquellos realizados a través del mecanismo COVAX, UNICEF, PAO, con destino a cualquier país que participe en dicho mecanismo. Cabe mencionar que la Unión Europea y sus estados miembros, el equipo Europa, son los principales contribuyentes del mecanismo COVAX. Hasta la fecha, el equipo Europa ha anunciado 850 millones de euros para COVAX, lo que ha permitido aumentar la financiación y el desarrollo de vacunas y, en definitiva, permitir que todos los países participantes tengan mejores opciones de acceder rápidamente a una vacuna. Asimismo, el mecanismo COVAX permitirá garantizar 1.300 millones de dosis de vacunas para 92 países de renta baja y media antes de que finalice el año. La Unión Europea está convencida de que la cooperación global y la solidaridad son las únicas vías para derrotar la pandemia de COVID-19 y que la vacunación debe ser accesible para todos alrededor del mundo. Cuando les hago un comentario más, un eurodiputado de España, se apellida Burrell, Joseph Burrell, me parece que así es, tuvo un viaje, hizo un viaje a Rusia y fue tan mal que incluso estuvieron a punto el día de hoy, y bueno, de hecho, hubo una solicitud para apartarlo de varios diputados, para apartarlo de su cargo, porque fue un desastre la visita, porque esto demuestra que, bueno, Putin no tiene muy buena relación con la Unión Europea y esto demuestra además que los tiene en este momento agarrados, que como él tiene vacunas, Rusia tiene vacunas y están produciéndose de manera constante, pues él va a decidir si les vende o no y este diputado fue enviado justamente para hacer ese acuerdo y el acuerdo resultó fatal. De todas maneras, Ángela Merkel dijo algo así como no importa la geopolítica, les garantizo que vamos a tener vacunas para todo, para todos y que, pues, parece ser que van a empezar a adquirir las vacunas rusas. Pese a lo que fue hacer este eurodiputado, por cierto, es del Partido Socialista del que gobierna actualmente en España, fue un fracaso su visita, un verdadero fracaso, por ahí pueden encontrar información, salió peleado hasta con las personas que lo recibieron allá en Rusia y puso en riesgo que le enviaran vacunas a la Unión Europea. En fin, esto está pasando, la guerra por las vacunas es grave, no hay solidaridad, como dice la Unión Europea, no, su solidaridad significa primero nosotros y después ya vemos, eso significa, y es preocupante que el gobierno de México no haya enviado solicitudes para los futuros lotes que van a tener que ser exportados a México, es preocupante, ¿por qué no lo hacen? ¿qué están esperando? En fin, saludos compas. Gracias. 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 Gracias.